Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán. Para mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan, me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan, amanecimos rafando y guayando a fracatán, las mujeres tan fit, me levantan el loco, a caco, pelado, dos polvos de orinoco, los tigueres que andaban con ella no los conozco, le pedí 40 champaños y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío, le dimos pa' la playa el teteo y pa' el bote mío, un reguero de tigueres atrevío, yo cuando se dan dos patrillas le quedé donde quiera hacer un lío, Los cuartos que a mí me quedaban cegatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán. 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 Baila, me, ay, 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 ay. Baila me Cocotán, brinca como Tarzan, me encaramos arriba de tite como como un flan, la bola se me un flan, claro que se me un flan, no te estás amateando como que son un pibuán, tómala donde Juan. Y no el de los palotes, haciendo un cocote de gira pa' donde ve el cote, Victoria's Secret, son locos la ley, ella coge cachapé, paypal y dólares, se busca los gatos en Tior, también en Prada, tiene un Richard Milly y una guaguela cuadrada. Bailando Gogo, su cuarto no lo da, la mente de Poppy y el culo. Baila, me, ay, ay, ay. Baila, me, ay, 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 ay.